El buen uso y manejo de la pólvora, especialmente en la celebración de las purísimas fiestas navideñas y de fin de año, es una prioridad para nuestro gobierno. Es por ello que el SINAPRED impartió una capacitación sobre este tema. Esto nos compromete cada día más, les decía a los compañeros, que el día de hoy estamos desarrollando esta capacitación sobre el uso y manejo de la pólvora, para nosotros poder asegurar la tranquilidad y la seguridad de la familia, de esos niños y niñas. Esa es la preocupación de nuestro gobierno, que no hayan accidentes y que los niños, niñas y familias en general cuiden y aprendan, cuiden a los niños y niñas sobre todo en el uso y manejo de la pólvora, para evitar pues algunos accidentes que se los puedan dar. La capacitación fue dirigida a comerciantes de pólvora de este departamento, gabinetes de las familias, responsables de gestión de riesgo de las alcaldías, bomberos y otras instancias. Pues como es un mandato de nuestro presidente, debemos acatar las orientaciones que él nos da y poner en práctica todo esto en los municipios, hablar con los comerciantes, capacitarlos. Es importante que orientemos a la familia sobre cómo manipular y sobre qué hacer al momento en que se esté manipulando explosivos. Y nuestro gobierno lo que desea es que todo nuestro pueblo esté celebrando en tranquilidad y en paz. Comerciantes de estos productos que tradicionalmente se usan para alegrar nuestras fiestas. Comparten responsabilidad con las instituciones para evitar tragedias. Hacemos conciencia de que la pólvora es una sustancia peligrosa y de que tenemos que tener bastante cuidado, tanto las personas que la comercializamos como las personas que van a hacer uso de ella, para que sus festividades se conviertan en risas de gozo. Va a tener la buena costumbre y hacer buen manejo en cuanto a compra, manipulación y orientación a la población, como de hacer con este tipo de productos que es de alta peligrosidad. Con imágenes de Manfred Laguna les informó Katy Tatiana Mendoza.